¿Cuál es la polémica? Parayat Baherá, es la perayat de esta semana. El otro día vimos el tema de las plagas y lo dividimos en tres grupos. Dijimos que todas las plagas se dividen en tres grupos de tres. Y la última tiene otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la décima plaga? Clarísimo. Sacarnos de Mitzray. Porque es lo que le dijo recién, ¿no? Sí. Sacarnos de Mitzray es la última. ¿Cuál es el objetivo de las primeras nueve? No es sacarnos de Mitzray porque ya Dios le dijo a Paró que no te va a dejar. ¿Entendieron? Entonces, ¿cuál es el objetivo de las plagas? Esa es la pregunta nuestra ahora. ¿Está bien? Entonces, pregunta, pregunta, dijeron dos respuestas. Pueden ser las dos verdaderas. ¿Cuál es el objetivo de las plagas? ¿Se entendió la pregunta? Entonces, vamos a respuestas posibles que están escritas en el Tanaj. Para eso le di dos hojas. ¿Tienen las dos hojas? Espero que hayan pasado para los dos lados. Entonces, vamos a empezar por el primer Pazuc. En el número uno. Agarren el uno. Esto es Berejit. Berejit 15. Génesis. Capítulo 15. A Yem le avisa a Abraham lo que va a pasar en el futuro. ¿Está bien? ¿Qué le dice a Yem a Abraham? Leo. Pazuc 13. ¿Tienen el uno? Pazuc 13. Arriba. Dios le dijo a Abraham. Abraham, has de saber que tu simiente será extranjera en una tierra que no es tuya. ¿Qué le avisó Dios a Abraham? Punto uno. Que vamos a estar en una tierra extraña. Punto dos. La servirá y martirizarán a tu simiente durante 400 años. Dejen. ¿Qué dice en el segundo punto? Porque no es el tema que quiero analizar, pero también es bueno, pero no es el tema de la hora. ¿Qué? Igual sabemos que no fueron 400, fueron 210. Y tampoco sabemos que de los 210 tampoco éramos esclavos, porque los primeros 100 años no éramos esclavos. ¿Está bien? Está igual, 100 años de esclavitud. Van a ser esclavos en una tierra extraña, ¿está bien? Acá va el tercer punto. Y también he de juzgar al pueblo al que han de servir. ¿Qué le dice Dios a Mollé? Muchas cosas. El tercer punto me interesa. La pregunta fue ¿para qué vinieron las plagas? ¿A qué le dice para qué vinieron las plagas? Para juzgar al pueblo. O sea, ya damos la respuesta número uno. ¿Para qué vinieron las plagas? Para castigar a Egipto. ¿Están de acuerdo? ¿Que Dios le interesó castigar a Egipto o está mal decirlo? Yo estoy preguntando ¿para qué le mandó las plagas a Egipto? ¿Dónde varían Yudim? ¿En las plagas? No tenés ninguna prueba de eso. Dijiste algo que no tenés prueba, ¿no? No tenés prueba de eso. Dijiste algo que no tenés ningún Pazuc. En otra parada te digo no. No murió ningún Yudim. ¿Dónde sacaron que varían Yudim? Está bien, hay Midrashin, pero no me traigan un Midrash. ¿Hay algún Pazuc ese que murió en Yudim? No, entonces no digo nada. No murió ningún Yudim. Está todo hermoso. Ningún Yudim murió. Solamente... ¿Qué? Yo digo que no murió ningún Yudim, que castigó a los egipcios. Pero dice, por ejemplo, que no hay ningún Midrashin, pero... Sí, hay un Midrashin que dice que el 80% no salieron y que solamente salieron el 20%. Sí, ya sabemos estos Midrashin, ya sé, sí. Ya sé, y que la oscuridad ahí había muerto los que se murieron. Está bien, está bien. Hay muchos Midrashin. Muchas explicaciones paralelas que no están basadas... Todavía no tengo el Pazuc. Ahora, ¿tenés algún Pazuc literal que te diga que murió en Yudim? No, no. Acuérdense, la verdad absoluta son los Pazucim. Esto es lo más importante. Entonces, si no tengo ningún Pazuc que murió en Yudim, ¿para qué voy a decir que murieron? Pero los Midrashin son una parte muy importante... Siempre te decís el mismo argumento. Siempre decís el mismo argumento. No vale ese argumento. No es argumento... Ya sé que hay Midrashin que dicen que así. Y hay Midrashin que dicen que no. Yo voy según los que dicen que no. Está bien, no hay problema. Tengo la... ¿Qué? Castigo a Egipto. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Sí, es lo que dice Pazuc. Ah, capaz que también esos que morían era porque ayer también les castigaban. Está bien. Porque eran idolatrías. Está bien. Pero si yo tendría la pregunta y digo, ¿dónde está la justicia divina? Y entonces te muestro que pecaron. Está fenómeno y lo soluciono. Pero ¿para qué? Si ni siquiera tengo... ¿Entendés lo que digo yo? ¿Entendés? ¿Para qué meterse en un problema que no tenés por qué meterte en el problema? Eso es lo que... ¿Me siguieron? ¿Están de acuerdo con la manera de ver la Torah? ¿De cómo leer la Torah? Es muy importante. No, es muy importante cómo leer la Torah. La Torah es la verdad de Dios. Yo la leo con ojos puros. Fijate lo que está escrito. Sacá conclusión de lo que está escrito. Claro. ¿Por qué decir... A lo mejor pasó esto. ¡Uy! Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? Para. Todo eso de por qué Dios hizo esto por a lo mejor que a lo mejor no es verdadero. Entonces, ¿por qué...? ¿Entienden? No tengo que proteger ahora, salvar la justicia divina por algo que no está escrito. ¿Qué? Si lo dejó un tzadikim, se supone que tenemos que... ¿Creer? No dijo tzadikim. Un rab dijo una postura... No tzadikim no tzadik. Un rab dijo una postura de que puede ser que yudim también murieron. Y un rab dijo otra postura que dijo, no estoy de acuerdo con vos. Rabi Akiva le discute a Rabi Ishmael. Rabi Ishmael le discute a Rabi... No digo que sea imposible. Pero si no tenés pesuquim. Algo tan importante. Súper importante. ¡Oche! No, no, esperen. ¿El 80% de yudim murieron? ¿Se quedaron en Egipto? ¿No les parece algo súper importante? Esperen. ¿No les parece una información que la Torá no me la debería haber ocultado? ¿Por qué me la ocultó? Yo les digo por qué. No me la ocultó. Porque no pasó. Por eso no. Si el 80% se quedan, seguro que la Torá te lo dice. Es un tema súper importante. Para sacar deducciones de cómo Dios maneja el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué la Torá no lo dice? Porque no pasó. No me digan. Pasó, pero la Torá no te lo dice. No vale así. Bueno, vos querés creer. Pero Raúl no puede... Los nefroshim son una parte muy importante para... No tiene nada que ver con el tema del objetivo de la clase. Objetivo de la clase es cómo se entienden los midrashim. Hacemos un ansiur de cómo debo entender los midrashim. Ya lo dije 10 veces cómo debo entender los midrashim. Un punto de base y hacemos un recrédito. ¿Están de acuerdo con el PASUC? Sí. El PASUC dice para jadear, cal... No. Ustedes no se olviden que tienen que sacar conclusiones de los PASUKIN. Ustedes se me van siempre a los MEPARGIN y no sacan conclusiones de los PASUKIN. No es el método verdadero. No es el método. El método es primero sacar conclusiones de los PASUKIN. ¿De dónde piensan que los MEPARGIN sacan conclusiones? De los PASUKIN. Segundo lugar. Miren el 2. Miren el último PASUK de la Torah. Último PASUK de la Torah. Me parece fuerte. Pero no leímos todos. No. Leí lo que quería mostrarles. ¿Entendieron? Porque a veces hacemos el texto. Hacen la fotocopia y demostra para sobre ello. ¿El 2 tiene el 2? Sí. 2. Va. En el 2 de Barín 34. Leo desde el 10. Y no apareció ningún otro profeta en Israel como Moshe. A quien el Eterno había tratado cada cara. Significa que no hubo otro profeta como Moshe. A quien el Eterno había mandado a hacer tantas maravillas. ¿Es nuestro tema? Sí. Y prodigios en la tierra de Egipto. Sí. ¿A quién? ¿A quién? Moshe. Al faraón. A sus siervos. Y a todo su país. O sea, ¿a quién castigó Dios? Al faraón. A todos los egipcios. Tres puntos. Dice. ¿Al faraón castigó? A los siervos del faraón. ¿Los siervos del faraón también se portaban mal con nosotros? Sí. Seguro. Nos eclavizaron. Nos hacían de todo. Y a todo su país. En Ibride dice. El kol arzo. O sea, respuesta número 2 que es la misma, ¿no? Las Makot. Las Makot. Lo mostramos el otro día. Son un castigo a toda la geografía de Egipto. A todo el país de Egipto. A todo. Desde el agua. Desde la tierra. Y desde el aire. Dios atacó por todos los puntos. Ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque quiere castigar a Egipto porque se portó mal con sus hijos. Punto. Ese es el objetivo de las Makot. Castigar a Egipto. ¿Están de acuerdo con lo que dice el Pazuc? Sí. Buenísimo. ¿Entonces está con conclusión el Pazuc? Pero las generaciones siguientes de la Egipcia también sufrieron como por el pecado de su conciencia. Después vamos a ver qué pasó en el futuro. Ahora lo vamos a ver con el Jezkel. Un Pazuc más. Un Pazuc más y recreo. Tres. Tres. ¿Tienen el tres? Esto es de Barim 7. El tema es, los judíos tienen que entrar en Israel y a lo mejor tienen miedo. ¿Cómo vamos a hacer para conquistar la tierra de Israel? Dice así. Si dijeras en tu corazón, estos pueblos son muchos, ¿cómo podré expulsarlos? ¿Cómo voy a conquistar la tierra de Israel? No les temerás, sino que te acordarás bien de lo que hizo el Eterno tu Dios al faraón y a todo Egipto. ¿Está bueno el Pazuc? ¿De qué te vas a acordar para no tener miedo cuando tengas que conquistar Israel? Para, vos tenés miedo porque no sabés si vas a poder lograrlo. No, no. ¿Vos te acordás cuando saliste de Egipto? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién manejó todo? Dios. ¿Castigó? ¿A quién castigó Dios? ¿Al faraón? Me interesa la palabra esta. Todo Egipto. ¿Ven el todo? Es buena esta palabra. ¿Entiendes? El castigo, o sea, el castigo de las Makot fue a... Todo. Todo, Mitrán. Y de las grandes pruebas que vieron en tus ojos, de las señales y de los prodigios que desplegó el Eterno tu Dios, para librarte con mano fuerte y brazos tendidos. Acá tengo otra respuesta, espérenme. Acá dice que todo el objetivo fue para librarte. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál objetivo fue para librarte? Exacto. La décima plaga es para librarte. Y las nueve primeras, para castigar a Egipto. ¿Están de acuerdo? ¿Están bien? Con mano fuerte, entonces ya podemos decir qué significa brazo extendido. Dios no tiene brazo, ¿no? Entonces, ¿qué sería brazo extendido? ¿Qué plaga? La última. Exacto. Muerte de los primogénitos, habría que ver por qué la llama mano fuerte y brazo extendido. O sea, que la última plaga tiene algo muy fuerte más que las otras nueve. ¿Entendieron? Hay algo súper tremendo en la de la muerte de los primogénitos. ¿Quieren decir ustedes qué es? ¿Qué hay súper guau en la última plaga? Es bien una plaga que mata a los primogénitos. En primer lugar, ¿cómo el virus o lo que sea, lo que Dios está mandando, sabe quién es el primogénito? O sea, solamente quién lo puede saber eso, Dios, ¿no? Oye, ¿y por qué tiene doble milagro en el milagro? Otra segunda parte del milagro. Digamos que es un virus que capta primogénitos. ¡Tac, tac, tac, tac! No atacó a los judíos. Exacto, segundo milagro. Entonces se agarra a todos los primogénitos. ¿Y por qué el primogénito judíno? ¡Wow! ¡Súper milagro! ¿Entendieron? Está interesante. O sea, por eso es... En el otro te mandó la sangre al río Nilo. En el otro te mandó las ranas. Pero no hay todo eso, ¿no? Esta es muy, muy exacta. ¿Se entendió? Recreito y seguimos. ¡Tac!